No tengas miedo, no importa lo que pase, estaré contigo. Pero tu camino es tuyo. Síguelo y terminarás justo donde debes estar. Mamá, ahí está. Despierta, Tregos. Despierta. Me alegra que hayas vuelto. Hola. ¿Dónde está mi padre? Aquí en la guarida. Estará feliz de verte. Gracias, Air. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Con las torres, tu amiga, la del lobo gigante, y nuestro don de Valkyria para transportar a los dignos, pudimos traer a los sobrevivientes al bosque de Jotminir. ¿Hay muchos sobrevivientes? Más de lo que podíamos esperar. Estamos atendiendo a los heridos aquí, pero otros empezaron a montar campamento en el Holt. Es posible que Freyr... Me temo que él estaba perdido a Tregos. De acuerdo. Ah. Gracias por vendarme. Tómatelo con calma, recibiste una paliza. Ella está aquí afuera, ¿sabes? No por mucho. Freyr ya lo dijo antes. Gnaa encontrará su final. De una forma u otra. Mataría por ver esa pelea. Mamá, basta. Estoy bien. Shh. No dejaré que se te infecte el brazo. La infección no se... Si lo pierdes, ¿cómo harás para pelear? ¿Eh? Mi... otro brazo. Gracias. ¡Loki! Me alegro tanto de que ambos estén vivos. No tienen idea. Y... Lo siento. Thor... Estaba... Lo intentó... ¿Sabes? Siento... No haber podido hacer más. Sé que nada te reconfortará. Pero realmente espero que te tranquilices a ver que... Odín se fue. No hay ninguna duda. Loki... Fue un honor haber peleado junto a un gigante. Lo sabes. ¿Te quedarás aquí en Midgard? Solo un tiempo. Luego debo salir en busca de algo. Y ayudaré a Hildys Bini a llevar al resto de los Asgardianos a Vanaheim. Para reconstruirla. Espero que sea un nuevo comienzo para ellos. ¿Y para ti? Oh... Y Truth... Espero que encuentres lo que estás buscando. Suerte. Nos vemos, Loki. Cuídate. ¿Qué? Hookin sobrevivió. Ven por él. Oh, si puedes llevar esta madera a la tienda de Brana, estará muy ag... Loki, oye, me alegra ver que la herida en tu cabeza no te hizo olvidarme ¿Te lastimaste la cabeza? Todo era muy borroso, quizás le pasó a alguien más De todas formas, amigo, estoy muy contento de verte También me alegra verte Parece que te mantienes ocupado Ah, solo me alegra ayudar a la gente Estamos camino a tener sacos de dormir para todos Y las lobas de tu amiga nos han ayudado con la caza Deberíamos tener suficiente para alimentar a todos ¿Todo bien? En serio, y oye, gracias por todo No estaríamos aquí si no fuera por ti y tus amigos Sí, claro Yo... yo solo desearía haber podido salvar a más gente Loki, lo hiciste bien Gracias, Skilder Cuídate, ¿sí? Oye, me conoces ¿Alguien vio mantas adicionales por ahí? La nieve puede estar deliciosa Pero igualará mucho frío en este lugar Ah, ahí está Y uno para el chico ¡Skild! Oye, oye Skild No estaríamos aquí de no ser por ti Y por el sacrificio de Freyr Es cierto Intercambiábamos nuestras fábulas de Freyr Sí, sí ¿Dónde estaba? Ah Cuando nos conocimos esperaba a un guerrero Un estratega Un líder nato La leyenda se comió al hombre Este hombre era muy diferente Pero me terminó convenciendo Era demasiado amable Creo que también ayudó que era apuesto Eso es cierto Realmente cautivador Bueno, ya basta Lograrán hacer que me ponga a llorar de nuevo Perdón Debo buscar a mi padre ¡Cuídate! Me da gusto verte despierto Freya Fue su elección No podía quitarle eso Nos salvó a todos Nunca lo olvides Me arrebataron la familia que pensé que tenía Uno por uno Pero hay consuelo en la familia que elegí Tu madre tenía razón, ¿sabes? Al final te adaptaste a ese arco Eres un guerrero fantástico Pero más que eso Tienes un buen corazón Nada de lo que sufriste cambió eso Estoy muy orgullosa del hombre en el que te convertiste, Atreus Gracias Por todo Debería buscar a mi padre Deberías Atreus Vaya que nos diste un susto antes También me alegra verte, Mimir Oye Quiero agradecerte ¿Qué esperabas del hombre vivo más inteligente de todos? No es solo porque eres el más inteligente Me escuchaste Me guiaste Y bueno Eres Prácticamente otro papá para mí Muchacho No Necesito que lo escuches Te aprecio mucho Yo también te quiero, hermanito Nos vemos, Mimir Me alegra verte aquí, Atreus Y a mí Y aquí abajo es agradable, ¿no? No hay ruidos fuertes Estamos bien Lo hiciste muy bien hoy, muchacho Estoy muy orgullosa de ti Quizás más tarde podamos ir por dulces De acuerdo Es mi turno ¿Quién es ese, eh? Sí, lo conocemos Quizás un día de estos te sorprenda Ya lo hiciste Estabas en buenas manos Gracias por salvarnos Decidí Que sería mejor que Yo misma escribiera el final Aún no le has dicho a tu padre, ¿verdad? ¿Decirle qué? Vamos Las visiones de Gigante Ya lo vi Lo entiendo Cada parte de mí Me dice que esto es lo que debo hacer Pero Solo No sé cómo decirlo Ven conmigo Hay algo que quiero mostrarte A ambos Yo No quiero entrometerme Esto también es para ti Atreus Me da gusto que estés bien A mí también Así que ¿Cuál fue el final de la historia? ¿Qué? Antes de Ragnarok Prometíse terminarla si me quedaba dormido Cuando la muerte llegó Preguntó por qué el viejo la había llamado Ver a la muerte frente a él Hizo que el viejo reconsiderara su petición Después de un momento Le pidió a la muerte que lo ayudara a colocar los troncos en su espalda Para que pudiera continuar su camino No estaba listo para morir Deseaba seguir viviendo Hay mucho humo allá afuera Parece que cuando Asgard se desplomó Cayeron pedazos por todos los reinos Puede que todavía haya a Einharjar cerca de ellos Pero No te traje para que vieras eso No te traje para que vieras ¿Madre? Mi santuario en Jotunheim Lo destruyó Para ocultar nuestro destino Hay mucho que hacer Ella fue contra su propia gente Nuestra gente Para protegerte No todo se abre Lo siento Padre, yo Necesito hablar contigo sobre algo Hay otros gigantes allá afuera Y tengo que encontrarlos Creo que sé dónde buscar, pero Son mi responsabilidad Necesito hacer esto solo No, no quiero hacerlo solo, pero Debo hacerlo Es difícil explicar ¿Te da miedo? Sí Es por eso Que debes hacerlo ¿Cómo me enseñaste? Sí Sobrevivimos hoy Gracias a tus decisiones En quién confiar A quién llamar amigo Hijo ¿Estás listo? Recuerda Nuestra promesa Lo que irá Atreus Atreus se queda Cuida a todos Gracias Nuestra mamma Sin Ni Si Ni 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 Gracias. 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 ¿Qué viste ahí, hermano? Un camino que nunca había imaginado. ¿Y ahora qué? Hay mucho que hacer, mucho que reconstruir. ¿Vienes? Sí. Lo haremos. Juntos. 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 Ah, Freya. Probablemente deberíamos hablar de Gna. No necesitamos hablar de ella, solo tenemos que encontrarla. Pero Odín la eligió a ella, como su nueva reina Valkyria. Una diosa Vanir, tu amiga. Gna juró lealtad a Asgard hace mucho tiempo y nuestra amistad terminó poco después. ¿Qué sucedió? Hice una elección. Una que ella no pudo aceptar. Kratos, ella me odia. Ella será un problema para nosotros. Será mejor hallarla antes de que ella a nosotros, ¿no? Y otro para el niño grande. ¡Skull! ¡Skull! Podemos alojar a docenas por campamento. Las familias se quedarán juntas, claro. Cuídate, Kratos. Gracias. Gracias. Traeremos los suministros que podamos, aunque no será mucho. No te preocupes. Todos los que puedan saldrán por suministros. Eysir y Vani. Juntos. General, señora Freya, Mimir, mi señora. Doncellas escuderas. Blesador. ¿Ya encontraste a la traidora de Gna, querida Freya? Aún no. Pronto. Unas últimas palabras. Queremos expresar nuestro pésame. ¿Para qué? Por tu familia. Tu hermano. No queríamos entrometernos, hermana. Fue hace siglos. Los recuerdos están en ruinas. Me sorprende que haya quedado algo. Me deberías haber contado. Lo habría entendido. Lo que está hecho, hecho está querido, Mimir. Agradezco tus cálidas palabras. Diferentes letras profanas. Agradezco tus cálidas. Repugnante. Repugnante. Pero ahora me gustaría acordarme de algunas de ellas. Toda la documentación que tenía que hacerle, tuve que fabricar un baúl solo para sus transgresiones. Uno enorme. Le enseñé 20 formas de forjar un cincel en frío. Él me enseñó una vez un método más sencillo de tirar del alambre. Y desde entonces me llamó su aprendiz. Un verdadero cabrón. Dioses, lo voy a extrañar. ¡Ay! Llegaron. Estamos a punto de despedirlo. He conocido a mucha gente en mis viajes. Eres de los pocos a los que llamaría amigo. Siempre pensé que eras una de las criaturas más estúpidas que había conocido. No esperaba que también fuera la más valiente. Este mundo es un lugar más oscuro desde tu partida. Lo vamos a llevar a las arenas. Perth está en los humedales cerca del transportador. Ahí los esperamos. Maldición. ¿Qué pasa? Debí haberme cambiado. Hacerme un traje de loto. No traemos la ropa apropiada. Está bien. Los enanos generalmente no requieren ropa formal en los funerales. Por lo menos Brock no. Tal vez. Aún así, ya hiciste que pensara en cómo me vería con joyería en mi cuello cortado. Tal vez entretejera un poco de oro en mi barba. Me vería galán, ¿eh? Gracias por intentar. Ahí están, hermano. Vamos, seguro estarán juntos. Es su hermano. Esperemos. La pérdida puede afectar al hombre. Viniste. Podemos comenzar. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.